Pues la primera que monitorizaría sería el Time to Interactive, que nos mide el tiempo de interacción al usuario. La segunda, para mí creo que es bastante importante el número de requests que se hacen en la aplicación porque estamos impactando en el consumo de datos del usuario. Y por último, una muy nueva que de hecho empezará ahora en enero, en la nueva versión de Lighthouse 6, que mide el tiempo de bloqueo de la aplicación. Mientras está haciendo el proceso, está bloqueando el thread principal y impide la interacción del usuario que va un poco relacionada con el primer punto que estaría midiendo. Pues realmente ahí tiene que ver mucho la performance desde el punto de vista tanto frontend como el backend. En nuestro caso, yo desde como frontend estaba mirando la parte de frontend y habría una justificación de cambio de arquitectura o de framework cuando realmente tuviésemos unas métricas de performance muy bajas. Durante la charla está hablando del performance budget, que es definir una línea donde tener como referencia para no sobrepasarla. Si empezamos a ver que sobrepasamos mucho ese budget, pues plantearnos como mínimo actualizarlo. Porque sí que es verdad que cuando los frameworks se actualizan, aparte de añadir nuevas funcionalidades, suelen mejorar la parte de la performance y que sean más rápidas. Pero una justificación sería justo comprobar que realmente nuestro producto está tardando mucho en la interacción del usuario, que además hay otro tipo de métricas que nos permite evaluar esos valores. Pues soy una persona que le gusta mucho utilizar lo más nativo posible. Entonces, a nivel de arquitecturas y software prácticamente sería utilizar de forma nativa, no poner sobre la solución frameworks de más. Sí que es verdad que estamos trabajando con React y React sí que nos permite optimizarlo mucho, pero quizás el que menos problemas me ha dado de las tecnologías que hemos estado trabajando ha sido React e intentar utilizar post-CSS para minificar sobre todo el impacto del CSS, que es otra parte muy importante, que se puede optimizar y la gente por norma general no le pone mucho foco.